Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny En esta oportunidad les traigo un nuevo análisis de arma y en esta oportunidad vamos a ver Esta ametralladora que podemos encontrar únicamente completando la raid del fin de crota en nivel 30 Esta es una arma pesada, así que ya saben que en nivel 33 solamente vamos a poder conseguir las armas principales Bueno, entonces como se dan cuenta, esta arma, esta ametralladora la verdad tiene un diseño totalmente genial No se porque me gusta tanto el diseño de estas armas, tiene una buena cantidad de diseños que las hacen ver muy muy geniales Bueno, básicamente esta arma ya la he probado varias veces y está bastante bien Lo que veo es que tiene mucha cadencia, poco impacto y poca estabilidad Y ahorita les voy a mostrar como es que mato enemigos de nivel 30 con esta arma Pero primero les voy a mostrar las mejoras Entonces la primera mejora es que los proyectiles penetran a través del muro de la oscuridad de los caballeros de la colmena Entonces esto está totalmente genial ya que cuando los caballeros colocan ese escudo de color negro al frente de ellos Cuando les estamos dando, digamos cuando les estamos disparando Pues esto los atraviesa Y la siguiente mejora es que les bajas con esta arma Reducen el tiempo de recuperación de tus granadas O sea que entre más matemos más rápido se recuperan nuestras granadas Y por último está el interruptor de la colmena que aumenta el daño contra mayores de la colmena Bueno entonces, aquí tenemos digamos que una mejora también que le puse Que era de mejorar el alcance y la precisión Pero bueno, básicamente este es el arma Está bastante bien, el diseño está bastante bien Y muchos de ustedes me pidieron que les mostrara Cómo utilizaba el arma contra enemigos de nivel 30 Para pues realmente ver qué tal era el arma Entonces aquí vamos a recargar Y aquí hay unos enemigos de nivel 30 que voy a comenzarles a disparar Se van a dar cuenta que tiene mucha cadencia O sea dispara muchas balas Pero su estabilidad no es tan buena Ok Bueno creo que ya no quedan muchos enemigos acá What the hell Ok aquí hay Bueno ahí lo maté Lo maté bastante rápido Hace, en la cabeza hace 324 de año Cuando ves un tiro de precisión Vamos a ver qué más enemigos acá hay La verdad el arma está bastante bien O sea toca tratar de controlar su estabilidad Ya que se eleva bastante Pero si uno tiene digamos que la oportunidad de De controlar esto pues se vuelve un arma totalmente genial La verdad no la he utilizado mucho Porque prefiero utilizar lanzacohetes Principalmente en las raids y También en el crisol Prefiero utilizar todo lo que son lanzacohetes Las ametralladoras No tanto pero de otras maneras Es un arma muy muy buena Que está totalmente genial Y como les digo el diseño me encanta Como se dan cuenta Maté a los enemigos bastante fácil De nivel 30 Obviamente ya tenían un poco Un poco menos de vida Vamos a tratar de Mirar hacia adelante Si hay algunos Algunos enemigos Bueno como se dan cuenta Aquí ya encontré más enemigos Vamos a ver Con toda su vida Cuánto se demora en matarlos Realmente es muy muy buena Es muy rápida Tiene 87 balas en el cargador Así que tiene una buena cantidad de balas Que también nos puede Ayudar a matar a los enemigos Vamos a intentar Contra este enemigo Tratar de controlar rápido La estabilidad Porque realmente es que se sube muy rápido Vamos a matarlo Aquí ya va a morir Ahí quedó el enemigo Como se dan cuenta Era nivel 30 Y además era Un ultra O bueno Uno de los caídos Que tenía su vida en amarillo Y la verdad es que lo maté bastante rápido Hace muy buena cantidad de daño Es muy buena Me gusta mucho Pero como les digo Prefiero utilizar el hambre de crota O prefiero utilizar Otra arma Pesada Como un lanzacohetes Ya de igual La tengo mejorada al máximo Pero Está bastante bien Para la gente Que le gusta Las ametralladoras Su ataque Tiene El modificador De electricidad O de arco Y la verdad es que Eso también lo hace Bastante genial Bueno básicamente Este es el pequeño análisis Que quería hacer de esta arma Porque Ya saben que estoy haciendo El análisis de todas las armas De la red Ya muy próximamente Les traeré Todos los análisis De todas las armas principales Y también En caso que pueda conseguir Lo que sería La esencia de crota Pues ya sería El análisis De la necrochasm Que sería La mejor arma De este DLC De Dark Below Bueno entonces Espero que les haya gustado el video Si fue así No olviden dejar su like Favoritos Comenten que tal les parece Esta ametralladora La canción de Irjut Y por supuesto No olviden suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Entonces espero que ustedes También puedan conseguir esta arma Ya saben que la consiguen En la red del fin de corta nivel 30 Y nos vemos hasta la próxima ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias!